Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hey, que tal amigos y amigas, como estan todos señores Bienvenidos sean a Stranded Deep Nuevamente estamos a punto De lograr Bueno, a punto de lograr que nos rescaten Iba a decir, pero no es cierto Todavía necesitamos buscar unas cuantas flares Mas, unas, con unas dos mas Que topemos, que encontremos Yo creo que Está perfecto, en dado caso Que si no nos pueden rescatar, ya sea por bug O X cosa del juego Pues, pues, cancelamos la serie ¿No? Porque pues ya Hicimos lo que teníamos que hacer Mas que nada Pero bueno, vamos En busca de estas flares Y ya que las tengamos Buscamos el avión O no se, wey Bueno, ahorita tengo una Podría funcionar ¿Quién sabe? Se ve muy chida ¿No? Se ve pues Que está un poquito atrás de esta Pero si veo hacia enfrente de ella Se ve Lejísimos Una exageración de lejos Vamos a hacerle el rol ¿No? A chiquitearle A darle el rol No veo nada Ah, ya me perdí Ya no sé a cuál iba Ahí está, ¿no? Sepa la goma, wey Pero yo digo Que nada más salen en la mañana Esa es mi teoría Al menos ¿No? Y lo digo porque Por ejemplo Los primeros capítulos Acuerdan de esta serie El primer El primer Tititito Episodio De esta serie Ah, la verde Ah, pensé que era una Aquí hemos estado Ay, no mames Son dos Vámonos a la goma Es que no voy a poder Contra dos La neta No voy a poder Contra dos Y ya tengo La pistola de bengalas Así que ¿Para qué le juego al wey? ¿No? ¿Para qué le juego Al vivo, no? Al vivito Y coleando Pues mil ¿Son dos islas? Ah, no Ya, ya se renderizó Le dije Ay, chinga Son dos islas Pero no Es una que se ve atrás ¿Dos? ¿Que se ven atrás? Güey Qué loco Y ahí está El pinche barco Y sí Miren Si me regreso No Ahí está En la izquierda El tiburcio Está en la izquierda El tiburón 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 a la vista Bañista No, pues no Es que ¿Para qué le juego al vivo? Yo quiero saber Si me pueden rescatar O no O es puro choro O qué pedo Es lo que no sé O más bien La de esa foto Que yo pensaba Que era fake A lo mejor Te ve ¿Otra vez? Te ve El Lo que sería ¿Cómo se llama este güey? El avión El güey que te rescata El avión No No te avienta nada O sea Pero igual Igual y el del avión Te deja suministros O algo así Y después de unos días Llega un barco Y te rescata Que es el barco Que yo vi En los foros ¿No? Acaba de serlo Más seguro No veo El pinche tiburcio Ha de estar abajo Bueno Por si acaso Me la pela ¿No? Me la pellizca Aquí fue la isla Donde encontré El Wilson Pero ahora no está Por aquí Me lo había topado ¡A la mierda! Hay un chingo De barcos aquí ¿Qué pedo? Bueno Ya no suena el Turún Así que vamos a ver Aquí Antes de que algo pase Acabamos de llegar A la isla No me vaya a pasar Algo feo Duct tape Es este Cinta No me sirve Para nada ¿Cómo vamos? Está bien Métete al agua Aquí no se va a ver Ni madres ¿Qué es eso? ¿Qué? Oh Ahí está Martillo No gracias No me sirve Para nada Otra vez Pues es que El martillo Lo podemos hacer Igualmente De piedra Y funciona igual La durabilidad No cambia En lo absoluto Que es lo peor Que debería de cambiar Yo me imagino Que no cambia En lo absoluto Porque bueno Una la hace Es de este tipo De piedra fea De este Y bueno Es como que El chaqueto ¿No? Y los que están Hundidos en el agua Pues por lo mismo No dura nada Porque han estado Bajo el mar Durante mucho tiempo Pero vamos a ver Acá ¿Qué coño es eso? Veo algo ahí Pero no sé Si es un tiburón O es otra cosa No, no, no No, no, no No, no, no No, no Hay algo ahí arriba Y no sé qué hay A ver Ah, que la verde Veo, por favor Deja de hacer idioteses Por una vez en tu vida Y déjame subir Ah, fuck Este güey Es un pinche pesado Tío pesado Tío pesado Quiero ver Que hay arriba Quiero ver Que hay arriba Y no me deja Porque el güey Está volando Nadando No sé qué madre Ahí está Es en serio Joder Es en serio Ahorita regresó Típico Ya sé que no están viendo nada Pero espérame tantito Ya se Ya se bobeó este pedo Ya está Tengo ganas de mandar a la chingada A este juego Y cancelar toda la mierda Porque ya me cansó Que siempre hace eso Siempre hace lo mismo A ver A ver Lo bueno es que ya Guardamos Jueguito Ah, creo que ya lo están viendo ¿No? A ver, espérame Déjenme que cargue Y checo Este Si ya Si ya lo están viendo bien ¿O no? Hombre Ahí estaba el barco Y se me buggeó ¿Por qué? Güey A ver Aguántenme Ya estoy caminando Y todo Pero aguántenme Ok Si ya vi que ya Lo están viendo Chido Bueno No hay que ver El de la parte de arriba Porque Es molesto Muy molesto Escuché pasos en la arena What the fuck O sea Aparte de los míos Escuché otros Para que me entiendan Digo Si no No se es idiota Son los tuyos ¿No? Aquí hay algo Miren Aquí hay algo Aquí hay algo Métete a las profundidades Del mar Para que te coma Un tiburón No mames Está buggeado Con una roca No 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 sé que hay ahí Pero está buggeado Con una roca Una rocayosa Oh Puedes nadar rápido Eso no sabía Bueno Entre rápido Y no rápido Ah pero Súbete Abre la puerta Irri Ahí está el pinche Oh Ahí está la botella Pero ya dejé La pinche cubeta Ahí está la cubeta No gracias No ahorita no Ahorita no joven Ahorita ando buscando Las pinches bengalas A ver si las llego a topar Pues está a punto De ponerse el día Y si la La probamos A ver que pedo Estoy dándole click Derecho Pero no No puedes apuntar Si nada más Es así Y si lo llegamos A topar Y yo no entiendo O sea En mi vida Jamás he utilizado Una de estas Porque jamás Me he estado En tanto peligro Como para utilizar Una de esas ¿No? Y que pedo Con esa nube Está bien Así como borrosa ¿No? Bueno En fin En fin Este Yo no sé Cómo se utiliza Le tienes que dar Un ángulo ¿Qué pedo? Estaba avanzando Solito este güey No pues Quién sabe Le tienes que dar Un ángulo Completamente recto Hacia arriba Que supongo Que es lo más lógico O lo tienes que hacer Así para que vaya Cayendo en picada Fuck No sé güey He visto a los simpson Cuando El hombre topo Se queda Abajo de la nieve Y eso lo avienta Hacia arriba Directamente Pero nadie va a rescatarlo Porque pues es el hombre topo ¿No? ¿Es en serio padrino? A ver ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para allá? ¿O qué onda? ¿O para dónde vamos? Ya no sé ni de dónde vengo Aparte Debo de venir de esa Entonces vamos para allá ¿Cómo ven? ¿No? ¿Qué es esto que estoy viendo aquí? ¿Es roca? ¿O es un Una ballena muerta? ¿O es un bote? ¿O qué es esto? Pues son rocas Sí son rocas Esta pinche nube Me saca de onda Porque ¿saben qué? Como que me quiere decir El juego que ya sabe Que traigo la pistola de bengalas Y que ya la tengo cargada Entonces este Pues lo más seguro Es que Ha de decirme Güey Te voy a evitar Que salgas De este pedo Te lo voy a evitar A toda costa Y si lo lanzas Hacia arriba Pues cuando vaya pasando Un avión No lo va a ver ¿Por qué no lo va a ver? Porque eres no Aparte de noob ¿No? Fuck it No se ve nada Güey No O sea Me refiero a que la nube Me lo va a tapar Pues Esa nube Esa nube Me saca de onda Vamos a la isla De allá Vamos Vamos a hacerle al güey ¿No? Vamos a ver Que topamos A ver que encontramos Aunque saben que No veo ni madres Güey What Y si vamos a esa Chale güey No sacó al ir Vamos hacia allá Vamos a ver Minecraft O no güey No hombre Esto no está muy lindo Oh Una boya Pensé que era un barco Sinceramente Pero pues bueno Super extraño Escuché algo muy raro Me imagino que era el canto De una ballena Pero Las ballenas no hacían sonidos Así que Eso es raro Estaría loco ver acá Un pinche una ballena Peleando con un Kraken gigante ¿No? Un pinche Calamardo gigante Bien locochón Sería chido ¿No creen? A mí me gustaría ver eso Pero antes de que pase algo feo Vamos a A guardarle Veo 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 Otra isla A la derecha Pero Super lejana O sea No sé 10.000 metros ¿Saben que no hice? Tragué güey No tragué Sí No mames Voy a llegar con un chingo de hambre En vez de un pinche avión Mejor hubieran puesto Un Un helicóptero ¿No? Había sido más papá Subir a un helicóptero Ahora también Por ejemplo ¿Saben que estoy pensando? Que esto de lo del avión Era lo principal Que teníamos que hacer Lo principal Lo principal Era lo Lo primerito Que hay que hacer ¿Por qué o qué? Porque si es así Como les digo Que si así nos checan Que estamos aquí En la isla Perdidos Necesitamos ayuda Por lo de la bengala Y todo esto Pues falta que llegue Alguien a rescatarnos ¿No? O sea No va a bajar el avión Y va a aterrizar ahí En la isla O nos va a aventar Una cuerdita Para subir A una escalera ¿No? O sea Nos vamos a tener Que quedar ahí Esperar Hasta que alguien Llegue por nosotros Y eso si llega Entonces Ya cuando nos toque Ese pedo Si es que es así Como yo pienso Pues vamos a tener Que quedarnos En la isla Y recolectar Cocos Y No vamos a poder Hacer mucho Ese es el problema Vaya Ya renderizo Ya era hora Ya me duele mi dedo De estar presionando El click Para poder avanzar Esperemos que amanezca rápido Para ver si topamos Al Al avión Y yo no sé Si son las mismas Flares también O sea Ya tengo mis dudas De todo Ja ja Ya tengo muchas dudas De muchas cosas No sé si son Las mismas Bengalas O no ¿Qué es esto? ¿Ven algo aquí Igual que yo? Ah Es que ya está Abajito aquí Pero no debería Eso no es raro No estamos Ni cerca De la isla Todavía No pues no No pues no Luego con el reflejo De mi ventana Hacia la pantalla Menos veo algo Ah no Pensé que había un chapote O algo así No sé Algo me imaginé Vas padrino Súbete Ahí está bien Ay no seas mamón No seas mamón Banda Hemos regresado A nuestra isla Hemos regresado A nuestra isla Joder ¿Es en serio? Soy tan feliz Tan feliz No puedo creerlo What? No Puedo creerlo Y tenemos Morfina O sea Tenemos todo aquí Oigan Y mis cosas Que estaban por acá Que las tiro La pinche Oh Aquí siguen Bueno Están regadas No pero Bueno Estos están vivos El pinche Ballena estúpida Esa Aventó mis cosas Hasta casa de la chingada Eso si me acuerdo A ver No puedo ponerlo ahí No Sácate a la chingada No quería hacer eso Pero bueno Sorry por la palabrota A ver Rápido 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 Bueno Pudimos dormir Que es lo más Esta pinche nube Estoy seguro Que el juego Me va a poner trabas Para que no me rescaten Güey Estoy casi seguro Eh Joder No se ve nada Con esa pinche nube Aquí güey Bueno Esta no hay pedo ¿No? Porque es de rejillas Solares Y eso Según Vamos a aventarla Por allá Y bueno Aquí tenemos Full tank Aquí tenemos unos cocos Necesitamos recoger unos palitos No puedo creer que Después de tanto tiempo Hayamos regresado Y miren Las palmeras Si se volvieron a respawnear Porque esa de ahí en medio No estaba Estos tampoco Ya no estaban Qué chingón Banda Qué chingón No puedo creer esto En serio No puedo creerlo Me lo voy a tragar así Aquí hay una papa What? Estoy vomitando No me puedo mover A ver si no me muero Ay ya ya me puedo mover Bueno Las ponen en chinga No hay pena ¿No? Por el mar Aquí ¿Por qué el mar Se escucha más fuerte? Ay No seas mamones ¿En serio otra vez? Joder ¿Es en serio? ¿La pinche ballena Sigue aquí? No Hombre Banda Esto no está bien ¿Saben qué? Vámonos a Vamos a recoger Nuestras cosas Y vámonos Esta isla ya no es Habitable para nada La linterna Más que nada Quiero saber algo No me puedo Poner la morfina Ni nada ¿Para qué chingas La quiera entonces? No No olvídenlo Esto ya fue La pinche ballena Sigue por aquí Bugueada No puedo creer eso O sea Después de tanto tiempo Aquí andaba Pero está abajo De la isla Estoy casi seguro Miren ahí va Ahí viene otra vez El pinche ballena Ya estuvo bueno What? No puedo creerlo Todo este tiempo Y continúa aquí O sea Y le pegas Y le pegas Y no Dale wey Vámonos de aquí Esto ya valió Bueno Fue grato Regresar a nuestra isla Tan bonita y hermosa Ahora vámonos para allá La última vez Nos fuimos hacia la derecha Y a la orilla Ahora vámonos a la izquierda Y a la orilla Vamos a ver que encontramos ¿No? Vámonos esa de allá Primero O nos vamos a esta Vamos a esa de allá Vamos a esa de allá Señores Porque esto ya Valió Qué mala pata En serio Neta Qué mala pata Y ni siquiera Rastros del avión Y es un avión rojo Se nota Bueno Yo he visto que es un avión rojo No sé si haya más aviones Que pasan ¿No? Vamos a alejarnos Hasta que se deje escuchar Lo del tiburón 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 Yo decía Bueno Pues el mar Se escucha más fuerte Pero porque Está pegando ahí En las rocas ¿No? Igual te oyes La pinche colada De esa ballena No juegues Qué mala pata Güey Qué mala pata ¿Cómo se ponen las nubes? Qué loco Eso sí no sabía Ahí va 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 el avión Hello Hello Aquí 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 Y se escucha Ahí vienes a mamar ¿Es en serio? ¿Qué le hice yo A esa estúpida ballena? Vamos a intentar Matarla O que me coma Ya Tenía dos cargas Esta madre La Pendejada esta Su puta Se escucha bien Cabrón Vámonos ¿Saben qué? Vámonos Hay que alejarnos Un chingo de ella O podríamos alejarla ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Ahora es un avión negro Ahora es un avión negro ¿Vieron? Pero ese sí va muy alto Hay unos que van más bajitos Lo que no tengo idea Es que si lo tienes que topar O sea le tienes que aventar la bengala Justitamente Enfrente de él Para que te vea O así te ve Pinche ballena Qué molesta Soy yo No puedo avanzar Ah no Sí Estoy avanzando Qué loco Que regresamos A nuestra isla Bueno Entonces mi teoría Es cierta El juego Está hecho Asimétricamente No es métrico Es asimétrico Y Es un sandbox Pero sí es algo grande O sea no es muy grande Pero sí es algo No mames ¿Es en serio? Y un tiburón al lado Esta pinche ballena No me va a dejar en paz Nunca wey Yo me largo Vámonos ¿Cómo vamos con la Hijo de su madre? Tenemos que llegar rápido A esa isla Pero ya se nos va a acabar El tiempo del gameplay Así que será Hasta el próximo episodio Creo que sería más chido Ver un ovni Que ver un avión Aquí ¿No? Yo hasta me acerqué A la pantalla Es que ¿Saben qué? Que tengo una mancha En la pantalla Pero por dentro De la pantalla Que no No la puedo quitar Y este Una manchita chiquita ¿No? Mínima Un milímetro Mide yo creo Pero Volteé hacia arriba Dije pues a ver Chan si vemos algo Y empiezo A ver algo Que se mueve negro Dije Que no será la mancha Que tengo en la pantalla Por desgracia Y pues no No vi Que era esa mancha Porque la mancha La tenía al lado Y aparte vi las rayas Esas que deja De las nubes Cortando el viento Las nubes No sé que sea Hombre Ya lo topamos Y miren que estaba Cargada esta cosa Con dos bengalas Entonces no son El mismo tipo De bengalas ¿Saben qué? No he conseguido Que sí conseguí Al principio Cuando empecé a jugar Yo solo Luego luego Conseguí los goggles Para poder Ver debajo del agua Y conseguí Luego luego Las aletitas Que es lo que No hemos conseguido Pero absolutamente nada Y estoy seguro Que estaban Ahí donde Pasamos Entre esas islas Hace como dos capítulos Pasamos entre Bueno Iba de viaje De una isla Hacia otra Así bien random Y habían muchos Chapoteos Por todos lados Se me hace Que por ahí estaban Opa Volverlo a encontrar No hombre Ese es el problema Pinche ballena Estúpida Güey Esa es otra cosa No Pedacito de nube Un pedacito de nube Ay Qué mala pata Señores Qué mala pata Bueno Ya sabemos Cómo se Dispo ¿Qué es eso? Tengo tan mala visión Que pensé Que era un conejo No sé por qué Me imaginé Que era un conejo Es un tiburón Tiburón blanco Blanco Y hay especies De tiburón Que era algo Que yo no pensaba En el juego La verdad Para mí Era así como que What Porque son de colores Obvio Son especies De tiburón Pero bueno amigos Y hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse Dejar comentario Y mandarme a la chingada Por tanta habladuría Que hago Jaja Cámara bandita Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado el video Bye 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 Bye